En plan golpista, la Coparmex ficha a Javier Lozano como su vocero especial. El dirigente de los patrones de México, Gustavo de Hoyos Walter, anunció en su cuenta de Twitter que la organización que dirige la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, ha decidido hacerse de los servicios del exsecretario del trabajo con Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón. El mensaje lo dio hoy y estableció que es para luchar contra la administración de Andrés Manuel López Obrador. Las decisiones del gobierno de México están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. Agradezco a Javier Lozano Alarcón se integre a este reto como vocero especial de la Coparmex para la defensa del Estado de Derecho. Acompañó sus palabras de una foto de Lozano Alarcón. El dirigente de los patrones no explicó a detalle qué hará Lozano Alarcón en dicho cargo o si recibirá sueldo o no. Habrá que recordar que ese puesto de vocero no le es ajeno al exfuncionario, pues lo fue durante buena parte de la campaña de José Antonio Meade, que quedó en un lejano tercer lugar durante el proceso electoral de 2018. Javier Lozano se ha caracterizado por ser un crítico de Andrés Manuel López Obrador y por difundir noticias falsas en contra del actual gobierno mexicano. Además, se caracteriza en redes sociales por manejar un lenguaje agresivo y provocador que discrimina y llega de forma cotidiana al insulto. Por eso, hace apenas 15 días, varias personas realizaron una petición en Change.org para que se le enjuiciara por promover el terrorismo y los atentados. También se le criticó mucho recientemente por agredir al padre Solalinde. Javier Lozano fue acusado por el chino Shen Li Yegong, a quien se le incautaron 250 millones de dólares por tratar de extorsionarlo al decirle que cooperara o cuello. Yegong dijo que Lozano lo amenazó con matarlo si no cumplía sus órdenes de guardar el dinero. Esas declaraciones nunca fueron investigadas por el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Felipe Calderón. Por su parte, Gustavo de Hoyos es también muy crítico de Andrés Manuel López Obrador y desde que asumió las riendas de la Coparmex con una reelección a cuestas, ha hecho todo para posicionarse y poder ser candidato presidencial en 2024. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.